Buscando estar a tiempo, perdimo el aire Si ya no quieres verme, no culpo a nadie Estoy perdiendo fuerte, rezándole a mis 20 Que el tiempo no me apague, no culpo a nadie Buscando estar a tiempo, perdimo el aire Si ya no quieres verme, no culpo a nadie Estoy perdiendo fuerte, rezándole a mis 20 Que el tiempo no me apague, no culpo a nadie Rolando en my robe, escarto cargarme la glock Solo drogados en mi club, decime que no Así tengo excusa pa' buscar my robe Ya sé que no llamé, que es tarde y ando por ahí rockeando Pero estoy atento y lo sabes A pesar que a veces es medio complicado, pero igual Aunque no quieran mejor, ya sabes soy yo Dale, dame tu voz No quiero la demás, no llaman la atención Solo quieren mi rock Quieren verme en el party, que la vean conmigo Después de mi show Pero ahí no estás vos, porque mierda ya no Buscando estar a tiempo, perdimo el aire Si ya no quieres verme, no culpo a nadie Estoy perdiendo fuerte, rezándole a mis 20 Que el tiempo no me apague, no culpo a nadie Buscando estar a tiempo, perdimo el aire Si ya no quieres verme, no culpo a nadie Estoy perdiendo fuerte, rezándole a mis 20 Que el tiempo no me apague, no culpo a nadie Si al fin de cuentas cuando calmo quiero verte bien Si yo me muero ya no quiero que vos estés ahí Jamás quise verte mal, no Perdo la mirada en verdad Ven y ya que estoy yo bebé Y esas culpas me hacen olvidar No sos una más, que se quieran matar Si pienso en tu culo y donde mierda estás Quitando el seguro, apuntando a la na Serás una más, no lo sé, no me importa Mentime, decime, te vas a quedar Mentime un rato más Buscando estar a tiempo, perdimo el aire Si ya no quieres verme, no culpo a nadie Estoy perdiendo fuerte, rezándole a mis 20 Que el tiempo no me apague No culpo a nadie Buscando estar a tiempo, perdimo el aire Si ya no quieres verme No culpo a nadie Estoy perdiendo fuerte, rezándole a mis 20 Que el tiempo no me apague